Gobierno de México Estimada comunidad LGBTTQ+, el libre ejercicio de la personalidad hace evidente nuestra autonomía y diversidad. Visibilizar nuestra singularidad nos identifica como únicos y al mismo tiempo nos fortalece como sociedad, forjando una conexión que nos complementa y enriquece. Como directora del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, reconozco y celebro la diversidad como una de las principales fortalezas de esta institución, un lugar donde el respeto, la equidad y la inclusión, son los pilares fundamentales de nuestra labor diaria. Nos esforzamos por brindar diariamente una atención médica excepcional a cada persona que lo requiere, con un enfoque basado en la dignidad, sin prejuicios ni estereotipos relacionados con la orientación sexual, identidad o expresión de género. Este hospital es un entorno seguro donde día a día la enseñanza, la asistencia médica y el trabajo, pueden alcanzar su máximo potencial sin temor al juicio ni a la exclusión. Nuestro compromiso con la comunidad LGBTTTIQ+, es absoluto. Nuestro equipo de profesionales de la salud está capacitado para atender sus necesidades de manera integral. Como personal de salud, trabajamos en conjunto para brindar calidad en todas las áreas de atención. Valoramos su confianza en nosotros y nos esforzamos por ofrecer un ambiente inclusivo donde se sientan escuchados y respaldados. A los pacientes, quiero recordarles que su salud y bienestar son nuestra prioridad. Estamos aquí para brindarles apoyo y cuidado. Nos esforzaremos por garantizar que se sientan cómodos y seguros en cada visita al hospital. A todo el personal, quiero agradecerles por su compromiso y dedicación. Cada uno de ustedes juega un papel crucial para alcanzar nuestra misión de brindar atención médica de calidad a todas las personas. Los animo a esforzarse cada día en cada una de sus labores porque las acciones cotidianas son las que nos hacen visibles y por las que nos identificamos. Siéntanse orgullosos de quiénes son, pues nada combate mejor un estereotipo que ser uno mismo. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra familia Hospital General de México. Les abrazo con mucho cariño. Gracias. Gracias.